Señores, hoy vamos a hablar de India, lo interesante que es este país, pero también es un país con mucha desigualdad. Es un país con el cual podemos hacer negocios interesantes, pero no en todos los rubros, hay que entender también esa parte. India como país es un país el segundo más grande que hay en el mundo y está a dos de ser el país con más población que va a haber en el mundo. Tiene más o menos 1.370 millones de habitantes. Se espera más o menos que en dos años esté rebasando a China. Imagínense lo que representa este país. Es un país con muchas desigualdades como muchos otros, sin embargo en India pues están muy marcadas todavía porque es un país sin clase media prácticamente. Es un país donde de la pobreza global el 25 por ciento de los pobres que hay en el mundo están en ese país que es obviamente India. Es un país que le falta mucho en el tema educativo, si bien es cierto están avanzando mucho hoy con los jóvenes, con los niños, pero entendamos que el 30 por ciento de la población es una población completamente analfabeta y desgraciadamente está más arraigado, se ve mucho más en el tema de las mujeres, donde casi el 50 por ciento es analfabeta. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de religiones y hay religiones que marcan mucho. Por ejemplo, hay dos religiones o tres que son muy fuertes, que es el hinduismo, la parte también de la religión musulmán y el budismo. Son tres religiones que marcan mucho. Obviamente el hinduismo es la religión número uno que hay ahorita en India y eso crea también una expectativa demasiado grande porque se mueve mucho a través de religiones. Entendremos también que la religión marca mucho a una comunidad, marca mucho a una sociedad. Pero también hay que comentar que hay mucha área de oportunidad. Por ser un país tan grande, es un país también con mucha necesidad. Si bien es cierto, es un país con mano de obra muy barata, lo cual conlleva un área de oportunidad muy grande, pero también no es porque sea un país con mano de obra barata. Lo que pasa es que la calidad de vida que hay en China es una calidad de vida también baja. ¿Qué quiere decir? Que con poco dinero la gente hace una vida, cosa que no pasa con otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando obviamente hablamos de una expectativa o una calidad de vida mucho más alta que la que representa en India. Sin embargo, pues hay áreas de oportunidad muy grandes. Entonces, India se ha convertido en un motor interesante o si lo quieres ver así, es la casa número dos de China. Y no lo vean de la manera donde estoy diciendo que es completamente mal. No, simplemente que entendamos que a China se le ha castigado mucho a través de cuotas. ¿Por qué? Porque es un país que si bien es cierto, tiene ciertos beneficios a la hora de elaborar productos. Vamos a poner un caso muy particular en el cual ha detonado mucho el comercio en India y vamos a hablar sobre el tema de la construcción y particularmente pisos porcelanatos, donde a China se le ha restringido en muchos mercados. A China se le ha restringido tanto en México, Estados Unidos y algunos países de Europa, donde le dicen, hey, tus pisos son demasiado baratos. Entonces te voy a poner una cuota, una cuota especial del 50, el 70 o el 30% más sobre el precio que representa el metro cuadrado de piso. Al ver esto, obviamente, India se pone las pilas e India lo que hace es empezar a producir de manera masiva pisos porcelanatos. Hoy India es un referente, por ejemplo, en pisos porcelanatos. Si hoy tú quieres importar pisos, yo te recomiendo más la parte de India que de China, porque China está castigado, sobre todo en este rubro, en muchos países. Otro ejemplo es el sector agro. Entendamos que India tiene la calidad más alta en llantas para el sector agropecuario. ¿Qué quiere decir los tractores? De hecho, hay marcas hoy que son muy fuertes a nivel mundial que vienen de dónde? De India. Muchas piezas vienen de India. Y sí, estábamos hablando del tema de las llantas. Yo creo que es el país número uno ahorita en venta de llanta de agrícola. Quiero dejarlo claro, porque si bien es cierto, China es el país que más produce llantas el día de hoy, pero estamos hablando de llantas de camión o llantas de automóvil. Si yo quiero una llanta de manera muy específica en el sector agro, mil veces es India. Si bien es cierto, también tenemos un tema quizás complicado entre, si quiero poner la diferencia entre China e India, entendamos que a lo mejor India va a resultar un poquito más barato, pero también entendamos que representa más tiempo en llegar a un producto de India porque está más lejos. Tienes que considerar también esos puntos, pero a final de cuentas creo que es un país interesante. Es un país donde tiene muchas áreas de oportunidad. Tiene un área de oportunidad enorme también en equipo médico. Hoy, por ejemplo, muchos guantes de nitrilo. Los guantes se utilizan en el sector médico. India es uno de los principales productores que hay en el mundo. Los textiles. Textiles, pero textiles no de baja calidad, sino de alta calidad. La confección de alta calidad viene también, obviamente, de donde? Viene mucho de India. Tenemos toda la parte de especies que todo mundo sabemos que son parte de su cultura gastronómica. Tiene que ver con mucho condimento. Pues sí, son principales productores también en muchas cosas de estas y creo que encuentras ahí un mercado bastante interesante. Yo creo que también otro tiene que ver con la parte de lo que conlleva joyería, pero no cualquier joyería. Ellos se van a una joyería un poquito más especializada, de mejor calidad. Yo creo que tenemos que empezar a ver otro tipo de mercado porque hoy el mundo está cambiando. El mundo se está moviendo y yo creo que estamos muy enfocados en una sola área que es China, pero yo creo que hay países interesantes como India, que a la cual debemos de prestarle mucho mayor atención y con los cuales quizás podamos hacer mucho mejor negocios que lo que tenemos pensados hacer con China. Apuéstenle. Claro, hay que revisar muy bien qué tipo de negocios son viables. No todos los negocios son viables para todos los países.